¡Toma! ¡Carajo, lajo hermano! ¡Mira nomás! ¡Un p*** de toma p***erísimo que me acabo de mal! ¡Oh no! ¿Quién trae qué? ¡Oh no, el Francisco, el Francisco ya! ¡Ay qué p*** dejo! Se me olvidó quitar mi cámara. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video y esta vez vamos a tener un convoy especialmente de BMW. El último video que hicimos fue del convoy de Mercedes AMG y les gustó demasiado, tiene muchas vistas como pueden ver. ¡Quiero billitas chingada madre! Así que dije ¿por qué no? Vamos a hacerlo de nuevo de BMW y aparte vamos a tirar unos manadatos que probablemente ustedes no sabían. Así que en vez de buscar en Wikipedia datos curiosos que no sabían de BMW, van a verlo en este video y aparte un convoy facherito de los mejores autos que hay en el juego. Para esto, mis amigos, como siempre, ya están esperándome en el spot, en el lugar. Ahí están todos, Moreno, Don Mau, Don Kraken, Don... todos los demás, Redox, todos los demás. ¡Simón! Bien, bien. Ah, ya les espolí mi coche. Pero bueno gente, yo traigo un BMW que uff, uff, no es del nuevo año ni nada, pero este BMW como me gusta. Vean nomás. ¡Uy! Ya los vi ahí, eh. Ya los vi. ¡Ojo! ¡Buenas, buenas, buenas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Mira nada más! Ahí están todos esos BMWs. ¿Qué pasó mi Vimer Benzor Bentley? ¡Mau! ¿Qué te parece si echamos unas épicas? ¡Oh! ¡Carajo, hermano! ¡Mira nomás! ¡Un chetoma pederísimo que me acabo de mamar! ¡Oh, no! ¿Quién trae qué? ¡Ah, no! ¡El francisco, el francisco! ¡Ya! ¡Ay, qué pendejo! Se me olvidó quitar mi cámara. ¡Nos vemos! ¡No! 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 Listo, amigos, ya quedaron las épicas Qué facheras quedaron, ahora sí, qué facheras Se me olvidó quitar mi cámara, pero bueno Podemos irnos, amigos Esta vez no vamos a perder tanto tiempo Como siempre en los videos, viendo los coches De cada uno, pero ¿Cuál creen que sea el mejor, amigos? Así de todos los que estamos aquí ¿Cuál creen? No, lo sabí El mío, el mío Mira, Mau, traes un M6 ¿No, Mau, creo? Obviamente, sí Un M6, facherito, facherito Y con eso va el primer Dato, amigos, el primer dato curioso De la marca BMW Este, órale, cámara Mira, veis, el Mau chocando Increíble Ustedes sabían, güey, que el primer coche deportivo Por así decirlo, de carreras, más bien Que fabricó BMW Es el M1 Pero a que no sabían Que el M1 Es una colaboración Con Lamborghini, güey Pero esa colaboración Pero esa colaboración Con Lamborghini A final de cuentas No sucedió Porque Lamborghini Tenía problemas de dinero Entonces A final de cuentas Lo fabricaron BMW M1 Pero Era esa O sea, esa idea Y el M1 Nace De una junta Con Lamborghini Curioso, amigo Una junta de pelos Ahorita A ver Don Kraken ¿Quién de ustedes cree saber Más de autos, güey? Aquí El que diga ¿Quién cree saber así? El que diga Yo, güey Yo voy a saber ¿Quién se la rifa, güey? ¿Quién se la rifa, güey? ¿Quién quiere decir Yo sé de autos, campeón? Yo sé de autos, cabrón A ver, Rulo Si ganas esto, güey Te voy a regalar Una RTX 3060, hermano ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Cómo se pronuncia BMW? ¡No! Ya perdió Ya lo está buscando Google, güey No, no, no Ya lo perdió Ya perdió su oportunidad La 3060 más fácil Viendo un video de Facebook De todas las marcas Se dice BMW ¡Exacto! ¡Exacto, hermano! ¿Qué significa BMW? Es No, no, no No, no, no Bimmer dice ese, güey Nada que BMW Significa Es en alemán Bayerische Motorenwerke Que significa Fábrica de motores De Bavara, vato Y el loguito Que todo el mundo conoce Que es como estos rombitos Azul y blanco Ese loguito, amigos Es la bandera De ese estado, güey Encerrado en un circulito ¡Esa no se la sabían, eh! Ahí les va otro dato curioso, amigos Que probablemente no sabían Ya lo saben Porque se los dije hace rato Pero ¿Cómo empezó BMW, don Moreno? A ver si prestaste atención A lo que dije hace ratito Mmm No ¿Cómo que de Lambo? A ver, puse otro Con aviones Con aviones Exactamente, gente Yo lo dije primero BMW hacía motores para aviones, gente En la Primera Guerra Mundial, me parece Y ahí les va otro pinche tremendo dato, güey BMW Tiene la moto más rápida del mundo Que reinó por 14 años, güey La moto que ellos armaron más bien en 1937 Fue la más rápida del mundo Alcanzando 278 kilómetros por hora Y estuvo ese récord por 14 años ¡Wow! ¿Esa no se la sabían, amigos? Don Mau BMW No solamente es dueño de BMW ¿De qué otra marca es dueño BMW? De Mini Cooper ¿Y de qué otra marca, hermano? De Lamborghini ¡No! ¡Como Lamborghini! ¡Como Lamborghini! Aguanta, don Rulo Ya vi que tú sabes Ya vi que tú sabes ¿De Rolls Royce? Ya lo dijo Rulo, ¿no? Ya lo dijo Rulo Exactamente, güey BMW también es dueño de Rolls Royce, maestro Ese dato No se lo sabían Bueno, este es otro, gente Este realmente no sirve mucho Pero el pinche edificio principal de BMW Son literalmente cuatro cilindros No entiendo por qué cuatro Pero vean la foto ¡Ah! Este está bueno, güey Este no lo... Este lo leí Este dije, crack ¿En qué dato tengo, güey? A que no sabían, amigos ¿A qué dato ustedes se enteraron? Que Mercedes-Benz Quiso comprar BMW, güey Y de hecho lo compraron Creo que lo compraron Pero Los propios mecánicos de BMW, güey Volvieron a comprar acciones Y no sé muy bien cómo estuvo el mame Pero recuperaron BMW ¿Están listos para correr? ¿Están listos para correr ahora? Tenemos en la X6 azul Al mismísimo Zedro Cortés Y en la X6 verde A Morelos Moreno Que por cierto, gente ¿Puedes decir Moreno? ¿Por qué ese color tan facherito, campeón? Porque así lo pedí en la agencia Ok, sí, bueno Pensé que iba a decir Que mandé una foto una vez, gente Y en una historia de Instagram Mandé una BMW de ese color Y se veía muy facherita, ¿no? Una Dos Tres ¡Fuera, fuera! Uy, uy, uy Ahí van, ahí van, ahí van Uy, creo que los dos lo van ahí Miren qué parejo, gente Nunca habíamos visto una carrera tan pareja Dios mío Oh, Dios mío ¿Quién va a aprender a ferrar? En la vuelta se va a ver todo En la vuelta se va a ver el terror Uy, el Z-Rox Uy, luego me paré Mira, el Z-Rox se equivocó Uy, chocándolas Las X-Rox Primero, güey ¿Quién va a salir? ¿Quién va a salir? ¿Quién va a salir? ¡El Z-4! ¡Vamos, el Z-4! ¡Ese güey se quedó dormido! Salió 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 Antes de que pasara, güey Salió bien Porque el que pasaba al lado No estaba Ah, ya, ya, sí Ya es que salen del otro lado Claro, yo me confundí Perdón, Redux Ya me confundí Ya me confundí Ahí va el M4 El M4 morado El M4 morado El M Mau contra el M4 morado Kraken, ¿ya vamos tú y yo? Choc, perdón, es un M6 ¿No? ¿Quién es de mi equipo Francisco, no? No, nada más Uy, el Mau Mira, el Mau pasándose ¡Cómo era, cómo era, Francisco! ¡Corre! ¡Corre, papi! ¿No? ¡Uy, ahí estamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Lo traes esto, Kraken? Sí ¡Ah, qué perro! ¡Qué asco, güey! Se la supo, se abrió demasiado el Kraken, güey Cámara, mi... ¿Quién trae el BMW blanco, güey? Creo que es un M3 blanco Messi Messi Tú puedes, mi Messi Tú puedes, mi Messi Mira, voy a aplicarlo aquí No salió el C3 No salió el C3 No, no, pero bueno, ahí viene Ahí viene Échale, Messi Échale ese perro ¿Quién va a ganar? ¡Ay, sí! ¡Ay, ganó ese BMW! ¡Qué asco, güey! Bueno, no sabemos qué pasó, amigos Pero ahí quedó, ¿no? Ahí quedó para el espectáculo Si les gustó el video Dejen su like Suscríbanse al canal Para que no se pierdan Ningún nuevo contenido Del que estemos subiendo Con voice y esas cosas Chequen el canal secundario Que tengo Talent Gameplays Dan los dos videos anteriores Que están pasando en pantalla Y nos veremos En el siguiente video, gente ¡Bye! Bye, bye! Bye, bye! Bye